capítulo 26 la cacería de purányana provoca el enfado de la reina el gran sabio narada continuó mi querido rey un día el rey purányana tomó su arco y vestido con una armadura de oro y una aljaba de ilimitadas flechas subió en su cuadriga tirada por cinco veloces caballos y acompañado por 11 comandantes se dirigió al bosque de pancha prasta en la cuadriga llevó también dos flechas explosivas la cuadriga marchaba sobre dos ruedas y un eje giratorio tenía tres banderas un par de riendas una origa un asiento dos postes que servían de sujeción a los arneses de las caballerías cinco armas y siete cubiertas ante la cuadriga que podía seguir cinco estilos de movimiento distintos había cinco obstáculos todos los adornos de la cuadriga estaban hechos de oro al rey purányana le era prácticamente imposible abandonar la compañía de la reina aunque sólo fuera por un momento aún así aquel día muy inspirado por el deseo de cazar se armó con un arco y flechas y con gran orgullo se fue al bosque sin preocuparse por su esposa en aquella ocasión el rey purányana estaba muy influido por tendencias demoníacas debido a ello tenía el corazón muy duro y despiadado sin la menor consideración fue al bosque y mató a muchos animales inocentes con sus afiladas flechas si a un rey le gusta demasiado comer carne puede seguir las indicaciones de las escrituras reveladas acerca de las ejecuciones de sacrificio e ir al bosque y matar algunos animales cuya matanza se autoriza la matanza innecesaria e irrestricta de animales no está permitida los vedas regulan la matanza de animales para poner harto a los excesos de los hombres necios que están bajo la influencia de las modales de las modalidades de la pasión y la ignorancia narada muni continúa hablando al rey prasina varishad mi querido rey todo el que actúe conforme a las directrices de los mandamientos védicos no se complicarán actividades fruitivas si la persona por el contrario actúa caprichosamente cae debido al falso prestigio de este modo se enreda en las leyes de la naturaleza que están constituidas por las tres modalidades bondad pasión e ignorancia con esto la entidad viviente se ve privada de su verdadera inteligencia y se pierde para siempre en el ciclo de nacimientos y muertes ascendiendo y descendiendo desde la posición de microbio en el excremento a una elevada posición en el planeta abramaloka durante la cacería del rey purán llana muchos animales del bosque perdieron la vida con gran sufrimiento heridos por las afiladas puntas de las flechas al ver las actividades tan destructivas y espantosas del rey todas las personas de naturaleza misericordiosa se sentían muy afligidas su vista no podía soportar aquella gran matanza de esta forma el rey purán llana mató muchos animales entre los cuales había conejos jabalíes búfalos bisontes ciervos negros puercoespines y otras especies tras matar y matar el rey se sintió muy cansado después de esto muy fatigado hambriento y sediento el rey regresó a su palacio real una vez allí se bañó y cenó adecuadamente tras lo cual se retiró a descansar y quedó libre de toda inquietud después de esto el rey purán llana se adornó el cuerpo convenientemente además ungió todo su cuerpo con pasta de sándalo perfumada y se puso collares de flores de ese modo sintiéndose completamente renovado fue a buscar a la reina después de cenar y haber saciado su hambre y sed el rey purán llana sintió cierta alegría en el corazón en lugar de elevarse a un nivel superior de conciencia quedó cautivado por cupido y se sintió impulsado por el deseo de encontrar a su esposa que le mantenía satisfecho en la vida familiar un poco preocupado el rey purán llana preguntó a las sirvientas de la casa mis queridas y hermosas damas cómo están cómo está su señora se sienten tan felices como antes o no el rey purán llana dijo no entiendo por qué me atrae por qué me atraen como antes las cosas del hogar por qué no me atraen como antes las cosas del hogar creo que sin una madre o una esposa dedicada a él el hogar es como un carro sin ruedas muy tonto habría que ser para sentarse en ese carro inútil por favor indíqueme en el paradero de esa hermosa mujer que siempre me salva cuando me estoy ahogando en el océano del peligro siempre me salva iluminándome a cada paso con su inteligencia las mujeres contestaron al rey oh señor de los ciudadanos no sabemos por qué tu querida esposa ha adoptado esa clase de vida oh aniquilador del enemigo por favor mira está tendida en el duro suelo no podemos entender por qué actúa de ese modo el gran sabio narada continuó mi querido rey pasinavaji cuando el rey purán llana vio la reina tendida en el suelo como si fuera una mendiga quedó muy desconcertado el rey con la mente afligida se dirigió a su esposa con palabras muy dulces aunque lo sentía mucho y trataba de que ella se sosegara en el corazón de su querida esposa no podía ver la menor señal de la ira que nace del amor el rey era un gran adulador muy poco a poco comenzó a tranquilizar a la reina primero le tocó los pies luego la abrazó sentándole en su regazo y empezó a hablarle con las siguientes palabras el rey purán llana dijo mi querida y hermosa esposa si un amo acepta a un hombre como sirviente pero no le castiga por sus ofensas el sirviente debe considerarse muy desgraciado mi querida y delicada doncella cuando un amo castiga a su sirviente el sirviente debe aceptar el castigo y considerarlo una gran misericordia el que se enfada tiene que ser muy tonto para no entender que ese es el deber de su amigo mi querida esposa tus dientes son perfectos y muy hermosos y tus atractivos rasgos te dan un aire pensativo por favor olvida tu enfado ten misericordia de mí por favor sonríeme con amor cuando vea una sonrisa en tu hermoso rostro y contemple tus cabellos tan hermosos como el color azul cuando contemple tu preciosa nariz y escuche tus dulces palabras todavía me parecerás más hermosa a las que me sienta atraído y cautivado por ti eres mi respetadísima señora oh esposa de héroe por favor dime dime si alguien mi querida esposa dime si alguien te ha ofendido estoy dispuesto a castigar a esa persona siempre y cuanto no pertenezca a la casta brámana excepto al sirviente de maripu krishna no perdonaré a nadie dentro de los tres mundos o más allá de ellos quien te haya ofendido puede correr a esconderse porque yo me dispongo a castigarlo mi querida esposa nunca hasta el día de hoy había visto tu cara sin adornos de tílaca nunca te había visto tan triste sin lustre ni cariño ni había visto nunca tus hermosos senos mojados con las lágrimas de tus ojos ni tus labios que suelen ser tan rojos como la fruta bimba sin su brillante color rojizo mi querida reina debido a mis deseos pecaminosos me fui al bosque a cazar sin pedirte permiso por eso debo admitir que te he ofendido aún así si recuerdas que soy tu servidor más íntimo debes sentirte muy satisfecha conmigo lo cierto es que estoy desconsolado pero cupido me está hiriendo con sus flechas y siento deseos lujuriosos qué mujer hermosa abandonaría a su esposo en estas circunstancias negándose a unirse con él y y y y y y y